La maleta pone al escritorio del coronel y la chica, llévala a tu cuarto. Que se bañe, que se bañe. Ay, hija, qué bueno que me hayas traído la chica. Cuídala, porque está bien enseñadita. Lo que es esta otra chorra está detenida. No, no seas cerca, déjate cortar el cabello. No quiero. Además te voy a hacer bonito. No quiero. La señora se va a molestar y él viene y te corta ella y te va a cortar un feo. Por favor, déjate ser cortado. Qué tanto al lío, dame acá. Te gusta andar llena de piojos, ¿no? No. Señora, lo que le dije. El colegio. ¿Colegio? ¿Para qué? Para que salgas con tu domingo 7. Especialmente ahora que te estás poniendo buena moza. No sabes, te la pierdes, pues, hijita, te la pierdes. Finísima. Finísima. Baratísima. Ay, qué gracia, no te puedo creer. Tienes que chequear las cosas hoy, porque seguro que algo te falta. Que todas son así, señora y la sangre. No me quieres acercar, porque toda la vez me estoy advertido. Me lo vas a decir, amigo. Bien, no puedo hablar. Mira, lo que puedo hacer es prestártela un rato mañana, por lo menos para que te haga la limpieza. Ya, chao. ¿Qué pasa, Santuca? Todo el tiempo estás tirando las cosas. Si no me mandan ustedes al colegio y yo me voy de su casa. ¿Dónde te vas a ir? Bien claro dijo tu madrina que no te dejará salir. ¿Qué cosa estás buscando? Venir acá con tu paquete seguramente, ¿no? Paquete. Desde que debería cuidarme es de sus hijitos. Y de su marido también. Como el mar, como la brisa, nos besamos hondamente. Y renaciendo en la tierra, la vida se hizo presente. Y renaciendo en la tierra, la vida se hizo presente.